Desgraciadamente eso es lo que estamos nosotros viendo, tuvimos nuestra asamblea nacional la semana pasada y nuestra dirigente Rosario Enríquez de propietarios rurales comentaba que pues hay que ver ahora la perspectiva de lo que viene con los nuevos candidatos, las candidatas, el candidato, para en caso de que sean ganadores, cualquiera de ellos, pues ver qué están proponiendo para el campo. Ya este año la verdad lo vemos como perdido porque pues el gobierno federal la verdad nunca tuvo la intención y bueno, ustedes saben ya se aprobó el presupuesto para el 24 y no viene nada para el campo productivo, sí para los programas de producción para el bienestar, Sembrando Vida, no se diga el Tren Maya, la refinería de petróleo, de gasolina, pero lo que es el campo desgraciadamente vemos que está en un abandono, eso es preocupante. Yo creo que en su momento, ahora que se abran las campañas en marzo, pues ellos nos van a buscar como siempre, cuando están buscando el voto pues se acercan a las organizaciones, pero sí la verdad vamos a ser muy cuidadosos porque desgraciadamente en el sexenio que ahorita está corriendo como gobierno, se nos prometió que iba a haber apoyo para los productores que todos nos íbamos a ver beneficiados y desgraciadamente pues fue un cuento chino, o sea, hubo nada más para la gente que apoyaba al gobierno, desgraciadamente muchos de nosotros sí apoyamos a quien está ahorita de gobernante y pues la verdad nos sentimos defraudados porque pues la verdad no hubo ningún apoyo en ninguno de los cinco años y menos ahora en este sexto y último año. Chau. Chau.